Música Música Ando con Randy y con Joel Dándole fast forward, baja lower Que estos barras muros, arte blower Mis satelites de dish, chequeando las barras Que esta noche yo ando como perro Suelto sin el leash, like Montana Tony sin perigo, con el money Loco por pegarte a la pared Pa' darte como pony, esto es un perreo Del sushi, al que se ponga lucy Pa' sentir los rafagas, rafas Esos de la UCI, del calvo Saben si que queden a salvo Saben lo que puede pasar vos Tengo las mujeres más ricas El caso se te fabrica Pégate pa' la pared, lo que te ubica Y sigue dándole Mátame, mátame Arrastrame Pa' la pared, pa' la pared, pa' la pared Pa' la pared, pa' la pared, pa' la pared Tú, mátame Mátame Arrastrame Pa' la pared, pa' la pared, pa' la pared Pa' la pared, pa' la pared, pa' la pared Y yo, mátame Con tu perreo y tu sanduqueo Malas inyecciones en tus ojos Veo y creo Que tú quieres llevarme Pero lejos de la pista Para un lugar donde no haya pista Un escudo bien pegado Un movimiento exagerado Demasiado Esto te está antipalado Me inventé mal y que nos fuimos contra la pared Pa' la pared, pa' la pared, pa' la pared Esto es pa' que chiche te pete un perreo rudo Te lo vas a vacilar, te lo aseguro Que te voy a dar duro Llévame y secuéstrame ya Y llévame pa' allá Pa' la pared, pa' la pared, pa' la pared Pa' la pared, pa' la pared, pa' la pared ¿Y pa' dónde? Pa' la pared, pa' la pared, pa' la pared Dime pa' dónde Pa' la pared, pa' la pared, pa' la pared Pa' la pared, pa' la pared, pa' la pared Dime pa' dónde Pa' la pared, pa' la pared, pa' la pared Pa' la pared, pa' la pared, pa' la pared Demasiado explícito Y lógico De la manera que te mueves tú pa' mí En tus ojos lo que veo es fuego No sigas buscándome y vamos a matarnos Maños a la pared y lo que haces en tu contra No te hagas la tonta que te monta Estás abrigada a romper todo el terreno Estás abrigada pa' que yo coja el serenado Entonces, enséñame tu fichaje Saca la loja y llévame Pa' la pared, pa' la pared Aúllame y llévame Pa' la pared, pa' la pared Saca la loja y llévame Pa' la pared, pa' la pared Aúllame y llévame Tienes que matarme Tienes que matarme Mr. Green, DJ Blast Yo en Ronda Yo en Ronda Life Missing El Waka That's the mother Freaking brain, boy Milio White Liar